El lugar de encuentro fue el pretil universitario. Ahí, el pasado miércoles 28 de noviembre, se hicieron presentes estudiantes y facilitadores de los diferentes cursos que oferta el Programa Integral de Adulto Mayor de la UCR, PIAM. Oportunidad clave para mostrar los conocimientos aprendidos y los proyectos elaborados en distintas áreas, como arte, manualidades, artesanías y cultura. Estas actividades formaron parte de una edición más de la Feria Navideña, organizada por el PIAM y que se ha vuelto una tradición, llevarla a cabo todos los años desde el 2007. Esta es la duodécima Feria Navideña, ¿verdad? Y tiene como objetivo que los grupos, los cursos y los facilitadores, así como los estudiantes de los cursos de artesanías y manualidades, puedan exponer y, ¿verdad?, darnos a conocer un poquito sobre todos los proyectos que realizan a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, ellos con mucho entusiasmo se preparan a lo largo del año y nos vienen a presentar hoy a la comunidad universitaria parte del trabajo que ellos realizan. Desde artesanías hasta demostración de plantas medicinales fue lo que se pudo presenciar en esta alegre actividad, que demuestra un mundo de oportunidades para este sector de la población. Jimmy Ábalos fue uno de los estudiantes presentes mostrando parte de lo aprendido en el curso de Grabado en Vidrio. Grabado en Vidrio lo que hacemos es varias técnicas. Grabar en espejo, en vidrio, en vasos. Y lo que hacemos es primero con una pasta esmeriladora y después con una máquina o un rototul. Este programa de la UCR para las personas adultas mayores es único en el mundo y modelo para otras universidades. La experiencia ha sido excelente. La vivencia muy buena porque conoce uno mucha gente, muchos compañeros. Aparte de que ya por ser personas adultas se conviven muy bien. Finalmente, como parte de las actividades culturales también se presentó el coro del Pian, quienes emocionaron con sus voces a los presentes. Esta presentación se llevó a cabo en el Auditorio Abelardo Bonilla del Edificio de Estudios Generales. La feria navideña demuestra la diversidad de actividades y talentos de estos adultos mayores, algunos ya retirados de sus labores pero que desean continuar aprendiendo y compartiendo con los demás, en este caso gracias a los espacios que la Universidad de Costa Rica les brinda. ¡Gracias!